Bueno, yo quiero que le den un gran aplauso a estos grandes muchachos, de verdad, a los niños que son unos grandes artistas y bueno, para mí es un reto cantar la canción que voy a cantar porque aparte de que la voy a cantar a capela, el compositor es un gran músico, maestro de la música venezolana, que se llama Simón Díaz, en paz descanse, Dios no te dé la gloria y bueno, espero que les guste. Caballo viene. Cuando el amor no llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y el guamachito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor no llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y el guamachito florece y las hojas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la tienda, es caballo de bocao. Y si una pota la salga, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgarra y no se le hace caso a falseta, y no le hace caso a falseta, y no le obedece al freno, ni lo paran falsas riendas. Y si una pota la salga, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgarra y no le hace caso a falseta, y no le obedece al freno, ni lo paran falsas riendas. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que no tiene en barbascado. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. ¡Viva! ¡Viva!